Hola a todos. ¿Cómo está el clima afuera de la ventana? Espero que el tiempo sea maravilloso. Sin embargo, hoy se espera que ocurran fenómenos meteorológicos intensos como tormentas, vientos fuertes y tifones. Pero esto es Pangea. Por favor, dejen el paraguas a un lado. Solo les hablaremos del mal tiempo captado por las cámaras, pero no quiere decir que en realidad nos amenaza. Así que comenzamos. Ventisca en Colorado. En marzo de 2019, una nevada sin precedentes azotó el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Aunque a todos nos gusta un poco de nieve, esta ventisca era inmanejable. Especialmente impresionante era ver cómo incluso los postes de luz se doblaban debido al fuerte viento. Observen estos cables eléctricos que parecen a punto de romperse. Ese día, en Colorado, algunas casas se quedaron sin electricidad. En un día, con este clima, nadie querría salir de casa. Pero ¿quién está ahí fuera en la ventisca? ¿Qué está haciendo? Es un bombero. Y este es el momento donde está abriendo una boca de riego para liberar el exceso de agua. Esto se debe a que si el agua se congela, puede provocar la rotura de la boca de riego. Saben que el agua aumenta de volumen cuando se congela, ¿verdad? Además, en la carretera interestatal 70, en el mismo estado de Colorado, varios todoterrenos fueron literalmente engullidos por una avalancha en las montañas tras una fuerte nevada. Entre ellos estaba el coche de Shaune Goleman, quien es la persona que grabó el video. Aunque no hubieron muertos ni heridos, fue necesario retirar una pequeña cantidad de nieve. Tifón Doxuri. Estar dentro de una habitación suele ser reconfortante para las personas. Sobre todo porque no pueden ver lo que está sucediendo afuera. No le tendrán miedo al viento y es posible que puedan dedicarse tranquilamente a sus asuntos, como jugar baloncesto. Sin embargo, si se trata del gran tifón Doxuri que azotó Filipinas en julio de 2023, sería necesario posponer el partido. Con vientos soplando a 184 kilómetros por hora, no pueden bajar la guardia. Con vientos como este, podría fácilmente destruir un techo como si fuera una casa de naipes. Fue una suerte que los que estaban en el gimnasio fueran atletas veloces con una gran velocidad y buenos reflejos. Ahora, por favor, presten atención a la joven mujer en el lado izquierdo de la pantalla. Aunque estaba casi directamente debajo de la estructura cuando colapsó, no olvidó agarrar su teléfono móvil. Seguramente tenía algo valioso dentro, como estar suscrita a este canal de YouTube. Por favor, denle al botón del me gusta por esta atleta. Inundación en París En agosto de 2022, París recibió 45 milímetros de lluvia en tan solo una hora. Esto equivale a la cantidad promedio de precipitaciones de un mes para la ciudad. El manto de lluvia era tan denso que apenas se podía ver a unos metros de distancia. Es mejor no salir a la calle con este tipo de lluvias, y si les sorprende, deben de refugiarse inmediatamente en el metro. Sin embargo, en tales circunstancias, incluso el metro no es seguro. Esto se debe a que es el mejor lugar para que fluya el agua. Definitivamente terminarán con los pies mojados. Tifón Manhood En septiembre de 2018, el poderoso tifón Manhood azotó Asia, causando pérdidas por valor de 3.07 mil millones de dólares. En Filipinas lo llamaron Super Tifón Ompong y alcanzó su máxima fuerza aquí mismo en Filipinas. En la isla de Luzón, la más grande de Filipinas, se registraron vientos de hasta 260 kilómetros por hora. Manhood voló los tejados de las casas, destruyó edificios y arrancó árboles. Durante las inundaciones de Malacampa, Wilfred Landerer, residente local, quedó atrapado en el agua, que fluía a una velocidad tremenda, y se aferró a un árbol. Él fue rescatado por los socorristas que llegaron, y solo sufrió un corte en la pierna y múltiples contusiones. Tifón y personas temerarias Cuando un tifón azota una ciudad, ¿qué hacen sus habitantes? ¿Buscan un refugio seguro para esconderse? ¿O intentan escapar del peligro? No es solo eso. También hay muchas personas que buscan grabar imágenes extremas para volverse populares en las redes sociales. Además, si comparten este video con sus amigos, pueden ayudar a que estas personas imprudentes aumenten su fama. ¿Qué opinan de este turista que, a pesar de luchar desesperadamente contra el viento, se niega a soltar su botella? Después de todo, pagó por ella, así que debe terminársela. Mientras tanto, estos jóvenes parecen haber encontrado en el tifón una excusa perfecta para darse un buen baño. Deben ser muy meticulosos con la higiene para hacer algo así. ¿Y qué decir de este reportero que arriesga todo para narrar una escena televisiva espectacular? Aunque llevaba un casco en este tipo de ráfagas de viento, no es de mucha utilidad. Además, el casco no permanece en su cabeza por mucho tiempo y termina volando en alguna dirección. Ráfaga de viento en Nueva Zelanda El 17 de abril de 2014, Derek Sievers, de Nueva Zelanda, logró capturar con su cámara como un viento extremadamente fuerte hacía que el árbol más grande de su área se doblara. No conocemos el nombre de este árbol, así que esperamos que alguien nos lo pueda decir en los comentarios. Por favor, les agradecería mucho de su ayuda. Así que vean lo que está sucediendo en el video. Incluso esta majestuosa planta de fuertes raíces no pudo resistir las ráfagas de viento y se dirigió hacia una de las casas del pueblo de Nelson y se derrumbó. Afortunadamente, los dueños de la casa no estaban en ese momento. Por lo que, cuando ellos volvieron a casa, les esperaba una sorpresa enorme y muy desagradable. Tornado en Erie, Canadá Cuando quitan el tapón de la bañera para vaciar el agua, siempre se forma un pequeño remolino, ¿verdad? Lo mismo ocurre en la naturaleza, pero aquí estamos hablando de algo mucho más peligroso y poderoso, algo de lo que definitivamente deben de mantenerse alejados. Esto fue exactamente lo que sucedió con el tornado en Elie, Canadá, durante el verano del año 2007. Este fue el tornado más fuerte, clasificado como el F-5. Tenía la fuerza para deformar rascacielos y arrancar casas desde sus cimientos. Aunque la ciudad de Erie no tenía rascacielos, los edificios más bajos sufrieron daños e incluso fueron completamente destruidos en algunos casos. Una casa fue levantada en el aire mientras giraba y se despedazó en pedazos esparciendo escombros por toda la ciudad. Los coches también volaban por la ciudad como si fueran algodón. Algunos de ellos fueron arrojados 100 metros y el propietario de un Chrysler Fifth Avenue encontró su coche en el techo de la casa de un vecino. Aunque pueda sorprender, este tornado, que figura entre los 10 más fuertes registrados en América del Norte, no causó heridos. Bomba de lluvia en Texas. La naturaleza a veces nos sorprende, incluso cuando el cielo está despejado y no hay señales de lluvia. De repente, parece como si alguien hubiera volteado un enorme cuenco lleno de agua fría desde arriba, derramándola sobre todo. A esto se le conoce como una ráfaga descendente con una bomba de lluvia. Se trata de una corriente descendente que cae a 130 kilómetros por hora y luego se extiende en varias direcciones a 180 kilómetros por hora sobre el suelo. Los ligeros techos pueden ser fácilmente destruidos por este tipo de ráfagas repentinas, así que es importante estar en un refugio seguro cuando ocurra una ráfaga descendente. Los árboles también pueden ser fácilmente destruidos de la misma manera. Por lo que, cuando el agua cae con el aire hacia el suelo, el fenómeno se llama bomba de lluvia. Un fenómeno de este tipo fue fotografiado en Texas Hill Country en el año 2017. Lo que era un día soleado de repente se llenó de nubes y una fuerte lluvia fría comenzó a caer del cielo. Y luego, el cielo volvió a despejarse. ¿Ustedes alguna vez han presenciado una escena como esta? Mal tiempo y la aviación Pueden imaginarse cómo se sienten las personas que viajan en los avión durante una tormenta eléctrica. Sin embargo, gracias a la curiosidad de quienes están siempre dispuestos a grabar tales situaciones con sus teléfonos móviles, nosotros podemos experimentar una amplia gama de emociones. Los pasajeros a bordo de un avión del Southwest Airlines presenciaron esta vista desde las ventanas de un Boeing 730. Es hermoso, pero también aterrador, ¿verdad? Además, al pasar por una tormenta, el avión puede ser alcanzado por un rayo. De esto se trata la carga inalámbrica de alta velocidad. Pero no hay de qué preocuparse, ya que es algo común y los aviones están bien protegidos contra estos fenómenos atmosféricos. Esto le sucedió al piloto de un Boeing 7 Dreamliner de Scoot. Ops, eso estuvo cerca. Parece que no fue una experiencia agradable para él volar a través de una tormenta eléctrica. Aterrizar en medio de una fuerte tormenta tampoco debe ser muy reconfortante. Pero, dado que no se puede mantener el avión en el aire para siempre, aterrizar en tales condiciones es inevitable. El avión de pasajeros Biturbohélice Bombardier Dash 8 intentó aterrizar mientras era golpeado por una tormenta llamada Frederick y enfrentaba vientos laterales. Sin embargo, tuvieron que cancelar el aterrizaje en el aeropuerto de Dusseldorf. Estoy seguro de que los pasajeros se sintieron como si fueran cubitos de hielo en una coctelera gigante. ¡Huracán en Dusseldorf! ¿No sería un buen nombre para un cóctel? Manga de agua La manga de agua es un remolino de aire y gotas de agua que generalmente se forma en lugares con abundante agua. Aunque difiere de un tornado, sigue siendo un fenómeno peligroso y no se deben de acercar demasiado. Sin embargo, observarlo desde lejos puede ser fascinante, especialmente cuando se forman múltiples mangas de agua al mismo tiempo, como ocurrió en las orillas del gran lago Laguna de Bay en Filipinas. Todo con un hermoso atardecer de fondo. ¿No es romántico? Así que, terminamos el video de hoy con este hermoso episodio. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Si lo disfrutaron, por favor, dejen sus me gustas. Y si no les gustó, no tienen que pulsar nada. Prometemos seguir entreteniéndolos con temas interesantes en el futuro. Bueno, es hora de despedirnos por el momento. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Adiós.